¡Bienvenidos al Parque de Octauco! Buenos días, estamos en el refugio Pirámide Son las 9 de la mañana Estamos por partir a Merenciana Anoche llovió Estaba pronosticado lluvia para hoy El clima se ve algo Nublado Con pinta de lluvia Pero si llovió anoche Mejor para nosotros Así no nos mojamos en el camino Voy bajando hacia la laguna Que hay acá en Pirámide Para mostrarles cómo se ve ¿Qué acabas de hacer con tu cabello? Me lo mojé Te vi muy chistoso ¿En serio? ¿Subamos? Hay que arreglarse para partir Estamos listos para partir el tercer día de caminata Dejando el refugio Pirámide Son 15 kilómetros hasta Emersiana Vamos un poco menos cargados Porque podemos dejar cosas acá en Pirámide Ya que es un trayecto de ida y vuelta Hasta Caleta Zorra Que es el punto final hasta donde vamos Y partimos el sendero Caleta Zorra 42 kilómetros Dice 4 días y vuelta Pero nosotros lo vamos a hacer en 3 El comienzo del camino del día de hoy Ha sido más o menos la misma tónica Que como terminamos ayer Turberas Después de 2 kilómetros de Turberas en el comienzo Estamos pasando por un bosque bajo Y el camino es relativamente seco Muchas raíces Hartos árboles entre medio Aquí concentrado para no caerse Y que no te ataquen los árboles Ahora estamos viendo estos carteles Que dicen Caleta Zorra En vez de ST Sendero Tantauco Estamos en el 4.1 Y el Diego Acaba de ver Estas pisadas Están en perfecto estado Ya llevamos la mitad del camino 8 kilómetros aproximadamente Hacia Emersiana Y estamos pasando por Una parte muy pantanosa Ya me he hundido como 4 veces Así es más o menos La tónica Está complicada Y de vez en cuando Hay estas pasarelas Cada 500 metros La huella Lleno de huellas Lleno lleno Se pasó Seguimos pasando por estos puentes Pueden pasar máximo una persona Hay hartos de estos puentes En casi todo el sendero Así que Hay que disfrutar de De las vistas El sendero Pasa por un puente colgante En el cajón del río Zorra Y luego recorre Un impresionante valle Con grandes ejemplares De ciprés de las huaytegas Ahí están las famosas cuerdas De Merenciana ¡Vamos, chiquilla! ¡Vamos, chiquilla! Acabamos de pasar Por una zona De quebradas Con muchas cuerdas Fue solamente un kilómetro Pero muy agotador Harta subida y bajada Y hemos vuelto a salir a las turberas Eso fue como del kilómetro 13-3 Al kilómetro 14 y medio Más o menos Para que lo tengan En consideración Estoy agotado ¡Buenas! ¿Cómo estamos? Llegamos Estuvo duro Estuvo duro, duro, duro Hasta cortecito en la pierna Pero al fin llegamos Tenemos playita Así que ahora nos vamos Un chapuzón Estuvo intenso Estuvo bueno Estuvo bueno Buen día Buen día Buen caminato Buen compañía Siempre Amor y odio Esta parte del sendero Lo más hermoso que he visto en la vida Pero Nivel extremo Hardcore Las cuerdas Dolorosas Buenas Música Buenas Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora voy a guardar la cámara para llegar al refugio, acelerar un poco más el paso y no tenerla en la mano. Así que nos vemos más rato. Y partimos el quinto día de caminata, vamos de vuelta desde Emerenciana, Emersayana o como sea que se llame, hacia Pirámide de Vuelta. Son 15 kilómetros nuevamente, la parte más dura es ahora el principio, así que vamos por hoy.